Pese a que la Ley 822 para la Integración de Personas con Discapacidad del Estado fue aprobada desde el 2010, a la fecha no cuenta con un reglamento que facilite su aplicación, reveló Jorge Francisco López Uzunaga, jefe del Departamento de Gestión e Inclusión Social del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz del DIF estatal. En entrevista, refirió que aunque a nivel nacional existen marcos jurídicos para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad para su inclusión, existe desconocimiento de hechos y en algunos casos carencias en su aplicación. El desconocimiento debo de reconocer todavía sobre los marcos jurídicos, por ejemplo, podemos basarnos en tres marcos elementales que se deben de conocer, uno que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, otro que es un marco federal a nivel de la República Mexicana que es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y aquí en el Estado de Veracruz la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad. Refirió que la falta de un reglamento para la Ley 822 tiene que ver con la falta de acuerdos y voluntad política de los diputados veracruzanos que son quienes los deben emitir. Falta, por ejemplo, en el caso de nosotros en el Estado de Veracruz su reglamento, que es el que nos dice cómo va a operar, ya la ley nos dice qué es lo que hay que hacer, el reglamento nos diría cómo hay que hacerlo, esa parte jurídica sí nos hace falta. Sin embargo, aún sin el reglamento, explicó, el DIF SATAR está promoviendo y difundiendo los marcos legales que hay en materia de discapacidad y atendiendo a la población. Esta parte de sensibilización y concientización nos lleva a tratar de cambiar este chip que tenemos en la percepción errónea hacia un sector que ha sido desprotegido en materia de atención de los servicios de derechos humanos. En el marco de la conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad del próximo 3 de diciembre, hizo un llamado a los legisladores veracruzanos para que tengan la voluntad política de empezar a trabajar en el reglamento de la Ley 822, informó para OYTV, Telmedsen Miranda.